En flagrante delito, huyendo a bordo de un automóvil robado, fueron detenidos tres individuos presuntos integrantes de una banda delictiva que operaba en Oaxaca. La Secretaría de Seguridad Pública informó que el operativo de captura se realizó esta madrugada en la carretera que conduce a la población de Guadalupe Etla. Los individuos relacionados con el robo de la unidad con placas de circulación TLJ 60065 de Oaxaca responden a los nombres de Ángel Roque Medina, David Hernández Hernández y Daniel López Martínez, de 24, 37 y 23 años de edad. La policía les decomisó un revólver calibre 22 que utilizaron para someter al dueño del vehículo. Los tres detenidos fueron trasladados a la Procuraduría de Justicia. Con información de MBM Televisión.